La aplicación de vigilancia que acusó a un inocente. Sí, habíamos hablado de esta aplicación y nos había copado, que era la aplicación Citizen App, no sé si se acuerdan, pero una aplicación que lo que hacía era como recopilar, sobre todo en las ciudades donde estaba funcionando, Los Ángeles es una de ellas, lo que hacía era como administrar las llamadas que había al 911 y de a poco unas personas, como una que estaban dentro de los servidores de esta aplicación, lo que hacían era empezar a marcar las alertas y si había distintas alertas cerca de donde vos estabas, te enviaba una notificación e inclusive te permitía, por ejemplo, transmitir en vivo para que veas que en ese contexto o había algún incendio o había alguna catástrofe, o se estaban dando una serie de robos. Pero bueno, era una aplicación que al principio se conoció como vigilante, después tuvo algunos problemas con respecto a su funcionamiento, a la seguridad, cambiaron, trataron de cambiar un poco la imagen, ahora se llamó Citizen App, que como decía, que la habíamos traído la semana pasada, pero lo que empezó a hacer, o una de las opciones que tenía esta aplicación, era ofrecer recompensas de 30 mil dólares, y en este caso lo hizo el último fin de semana, recompensas de 30 mil dólares por información sobre un hombre que dijeron que era el sospechoso de haber provocado un incendio forestal en Los Ángeles. Entonces lo que hicieron un montón de personas fue empezar a denunciar a un sujeto en particular y la policía lo detuvo, lo interrogó, pero lo liberó y después terminó acusando a otro sospechoso de haber sido el real responsable de ese incendio. En ese sentido, acusaron lógicamente a esta aplicación de haber detenido a una persona solamente por la acusación que hicieron un montón desde la aplicación. En ese contexto, la aplicación tuvo que retirar la publicación de la cara inclusive de la persona con la que estaban diciendo que era el acusado de empezar este incendio y se terminó disculpando por haber acusado, no solamente por la haber acusado, sino también por haber transmitido su foto a casi un millón de personas, más o menos. ¿Sabes que cerraron la aplicación, que no existe más? No, sigue, sigue firme, sigue firme la aplicación. Siempre lo que creo no es lo que pasa. Pero bueno, lo que dice... Uno se llama Citizen Heart Quater, o sea, tienen todo como, son paramilitares ya, es la de Robocop. Bueno, ahora va a empezar, te voy a decir porque hay una polémica más que se conoció este fin de semana respecto a esto. Tiene 7 millones de usuarios en 30 ciudades distintas, entre las que está Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston. Y como decía, por cada incidente te muestro una actualización. Toda la gente con alma de botón, que creen que siempre tienen la mirada justa. Ese hombre no, ese hombre sí. Sí, claro. De hecho, había tenido bastante buena repercusión en su momento porque era como una forma de cuidarse en el barrio, como esa especie de patrulla barrial que te permitía cuidarte de las cosas. Bueno, y en ese sentido, en sus últimos intentos de expandirse, con las transmisiones en vivo, con recompensas por información, ahora está empezando a poner a disposición seguridad privada bajo demanda. ¡No! ¡Me gustó! Empezó a generar su propia flota de seguridad privada para que, en los casos que vos la necesites, a través de la aplicación la pedís y empieza a llegar, como es muy cerca a lo que dijiste vos, generar una especie de patrulla paralela a la seguridad estatal. El servicio fue informado hace pocos días y está diseñado para que las personas lo soliciten inmediatamente a estos guardias de seguridad privado, por ejemplo, para ser escoltado a tu casa. O sea, si vos sentís miedo en determinado lugar, pedís esta seguridad privada y te acompañan hasta tu casa para sentirte más seguro. Así que, esta semana parece que no estuvo teniendo buenas repercusiones. Todos los análisis que se hicieron alrededor de todo esto no cayeron demasiado bien en los que velan por los derechos humanos y la seguridad y las libertades individuales. Porque dice, ¿por qué va a tener la posibilidad de hacerlo tan fácil? ¡Me encantó! Veremos cómo funciona, pero después de acusar a una persona de haber sido el autor de un incendio y haber publicado... Pará, pará, acusaron a uno, pero ¿cuántas vidas ya salvó? No, no sé, no creo, no sé si tanto. Ah, te me da tendenciosa tu información, de decir, pero hizo que 100.000 personas no fueran robadas por negros. Voy a buscar la información de a cuántos blancos protegieron de los negros esta aplicación. Igual son todos negros los que aparecen en el... no sé si notaste. La que atiende el teléfono, la chica, todo lo que cuidan, todo. Claro, no van a poner a los negros como el foco del conflicto, por supuesto. Y aparte en los lugares donde está, hay muchos negros. Los Ángeles, Nueva York. Esto es Nueva York, sí. Claro. No, no, tenemos que ser precavidos. Y vamos a hacer una aplicación medio... ¿Y al que recibe la llamada? Es negro también. Sí. De negra. El del bebé no se ve de qué colores, ¿eh? Para ver. Opa. Sí, para ver con qué pareja está. Por ahí está con un lado. ¿Cómo se llama Citizen? Citizen App es la aplicación que se fina semana. Sí, decía, se fundó en el 2016 por una empresa que se llamaba Spawn, que en su momento se llamaba Vigilante y la aplicación le permitía denunciar y animaba a todos como a hacer su parte. Como es algo todo paralelo al Estado, básicamente. Y después tuvo que cambiar el nombre y se relanzó como Citizen App y se centró más en compartir informes de fuentes oficiales que denuncias particulares. Es decir, todo termina yendo primero por un canal oficial. Pero bueno, ahora parece que esto de empezar a tener su propia flota de autitos para protegerte, parece que está siendo por lo menos puesto bajo la lupa. ¡Gracias! ¡Gracias!